¿Estás cansado del tiempo que demanda exportar el archivo a una sesión, transferirlo al celular, escucharlo, fijarte si hay que hacer algún cambio, anotarlo, volver a la sesión y todo ese embrollo? Tranquilo, hay una aplicación gratuita 100% que te va a permitir escuchar en tiempo real en tu celular lo que estás haciendo dentro del programa. Amigos de la web, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Lucas Bruera de este lado de la pantalla. Y al momento de hacer este video, creo que no estamos inventando la pólvora si decimos que escuchar tu trabajo de mezcla o masterización en tu teléfono celular o móvil, depende como le digan en la región donde estás viviendo, es un paso necesario. Y me parece muy bien que lo hagan, de hecho yo lo hago con todos mis trabajos, porque es tener como referencia un dispositivo donde millones de personas van a poder escuchar música en todo el mundo. Donde miles, cientos, millones, ojalá puedan escuchar también tus canciones que estás trabajando. Pero claro, ahí radica una situación bastante engorrosa de exportar el archivo de la sesión, subirlo a la nube o pasarla a través del cable, bajarlo al celu, escucharlo, volver al programa que estás usando para trabajar, corregir eso que te pasó, mira esta frecuencia, tendría que atenuarla acá, bueno, todo eso es algo medio engorroso. Hace un tiempo descubrí una aplicación totalmente gratuita que a lo mejor vos lo estás viendo el video y decís, ah mira, no, yo ya la conocía. Bueno, me alegro. Mal por mí que la descubrí medio tarde. Es una aplicación totalmente gratuita que se llama Sonobus. Y aclaro de antemano que el video no está patrocinado, no está auspiciado por la gente que desarrolló Sonobus, nada por el estilo, y se lo quería compartir a ustedes que son de la comunidad del canal. La aplicación es totalmente gratuita y se puede bajar directamente de su página web, sonobus.net. Es una aplicación que puede correr dentro de un DAW en formato BST, AAX o la extensión que hay un montón, ¿no? Es una aplicación totalmente también independiente que la podés hacer correr dentro de la computadora sin estar dentro de un programa de audio y podés hacer enlaces. O sea, la idea, como dice el archivo, acá, como dice el título de la página del archivo, es alta calidad en la transmisión y unión de audio. O sea, es una aplicación como si fuera una tipo radio, no sé si podría ser medio similar, yo no utilizo Discord pero me parece que es medio similar, ¿no? Que ahí podés conectar. Esta aplicación está buenísima porque podés transferir audio en 24 bits, 48 kHz, por ejemplo, o más alta la frecuencia de muestreo, en señal mono, señal estéreo y señal multicanal. O sea, podés transferir directamente la mezcla completa si querés. En este caso yo siempre lo utilizo para escuchar en estéreo lo que ya es la mezcla general. Se basa la pestaña descarga como siempre en download y fíjate que acá ya lo podés bajar. Para Mac te dice 10.10 para arriba, Windows 7 para arriba, Linux, iOS, Android y Source. O sea, lo podés hacer, este enlace es la gracia de lo que te quiero comentar de la compu al teléfono. Una vez que lo descargaste y que lo instalaste, vas a tu DAW, el que utilices para trabajar y lo insertas en el canal que quieras transmitir. Por ejemplo, como es mi caso, también me gusta escuchar la mezcla completa. Como estoy trabajando la mezcla en general, entonces lo inserto en el canal del Mixbus o el Masterbus, depende si es mezcla o master lo que estoy trabajando. Inserto, vengo al desarrollador y fíjense que me tira estéreo, mono, 5.0, 5.1, o sea, podemos transmitir audio en un montón de canales. Yo lo hago en estéreo. Abre la aplicación, formato VST, pero la aplicación en sí es muy, muy similar. Vamos a poner enviar mezcla estéreo y acá tengo que generar el enlace. Lo que tengo que hacer es poner conectar. Pongo conectar, vamos a poner MixRef, por ejemplo. Podés ponerle una contraseña porque podés armar grupos privados o grupos públicos. Suponete que vos querés, no sé, transmitir al mundo en vez de hacer una transmisión en YouTube o cualquier otra cosa, querés transmitir audio porque no querés mostrar la cara, no querés mostrar la sesión, lo que fuese, lo podés hacer público. Y el que esté usando la aplicación y vea eso, se puede conectar y te puede escuchar como si fuera una radio. Ni más ni menos. Vamos a poner una contraseña muy básica y el nombre que se mostrará, yo dejo el mío. Bueno, conexión del servidor, ¿no? Ahí ya estaríamos. Si yo le doy Play, yo le doy Play y vieron que está saliendo el sonido, está saliendo por el vúmetro. Se ve que se está mandando señal. Lo que hago ahora es venir a mi teléfono celular, que lo voy a buscar por acá. La aplicación la podés descargar desde el iOS o de la App Store en iOS. Si no me equivoco, no soy usuario de iPhone, por eso a lo mejor lo podés estar pliciando en un término. O del Play Store de Android. Te bajás una aplicación común y corriente, voy a conectar, me va a estar pidiendo qué grupo. Ahí tengo que poner el nombre del grupo, tal cual está escrito con minúsculas, espacios y todo. Ahí se está conectando y fíjense en la pantalla que acá me está llegando, dice Lucas Android, que es mi teléfono con el que yo me he conectado. Y yo puedo estar muteando si quiero las salidas, puedo mutear, puedo hacer que no me envíe señal ni nada por el estilo. Y lo que puedo hacer ahora es reproducir la música y vamos a escuchar, a ver qué pasa. Eso que estaban escuchando por el micrófono es el audio que está llegando desde el teléfono celular. Tiene muy, muy poquita latencia, tiene 96 milisegundos de latencia, nada, muy, muy poquito. El ping es 7, para que se den una idea, o sea, es casi tiempo real. Yo le doy Play y vamos a ver cuánto demora en llegar la señal. Está fantástica la aplicación, la verdad, desde que la descubrí, la uso en todas las mezclas, ya no exporto, nada, para nada. Puedes hacer la videollamada, pero viste que la videollamada, a veces hay mucha incompatibilidad con los drivers. Si lograste, no sé, a través de Zoom a lo mejor la calidad, tampoco es un WAV 2448, porque acá estamos transmitiendo en WAV 2448. Viste que es súper fácil, generás un enlace, insertás el plugin dentro de la sesión que estés trabajando, te bajás la aplicación al teléfono celular, haces el enlace, pones un nombre, pones una contraseña, si querés hacerlo un poco más seguro. Igual si el grupo es privado no pasa nada, pero lo podés hacer tranquilamente, yo te lo recomiendo que lo hagas. Machiás el BST con la aplicación en el celu, viste que es instantáneo, y escuchás en tiempo real y podés ir ecualizando sin más, comprimiendo, subiendo, bajando, y vas sacando conclusiones al instante. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal, si te fue de ayuda esta herramienta que yo descubrí hace poco tiempo, quedé fascinado, por eso se la estoy trayendo al canal, te invito a que le des me gusta, te suscribas, eso ayuda a que YouTube vuelva a recomendar los videos, que no sé si lo habré pifiado en algún video o en algo, porque hace unas semanas, ya va, bajaron considerablemente las visitas, pero bueno, es parte también del proceso. Se me cuidan, próximos días, venimos con más contenido al canal. Abrazo enorme, acá te están apareciendo algunos videos recomendados para que sigas recorriendo el canal.